La petición formal para someter a juicio político al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, es largo, toda vez que debe pasar por siete filtros, entre los que destacan la subcomisión de examen previo y la sección instructor en San Lázaro, órganos que ni siquiera se han instalado. Al señalar lo anterior, especialistas en temas legislativos también advierten que el único precedente de juicio político aprobado en México fue hace casi 100 años. Por otro lado, la Constitución prevé que el titular de la Fiscalía General de la República solo podrá ser removido por el titular del Ejecutivo Federal por incurrir en alguna causa grave, considerada en la ley o por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Para especialistas en temas legislativos, las consecuencias de un juicio político representan imputar una responsabilidad administrativa que en los hechos no tiene consecuencias penales, pero es la muerte civil para un funcionario porque implica la remoción del cargo y la inhabilitación para ocupar otros cargos públicos en cualquier orden de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal de elección popular o en la administración pública, hasta por 20 años. La petición, entregada a la Dirección de Asuntos Jurídicos de San Lázaro, se ratificó el mismo miércoles, por lo que la denuncia, junto con sus anexos, será turnada a la Comisión de Gobernación, ya que dentro de esa comisión se encuentra la subcomisión de examen previo, cuyos integrantes deben analizar el caso y resolver sobre su procedencia o improcedencia. Pero a poco más de tres meses que inició la 65 legislatura, dicha subcomisión no se ha instalado ni se ha designado a sus integrantes. Si la subcomisión de examen previo resuelve como improcedente el caso, este se archiva y se da por concluido. Pero si estima que es procedente, entonces emite un predictamen del que toman conocimiento las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia. Estas comisiones tienen que aprobar si el asunto se turra o no a la sección instructora. En este filtro hay otro obstáculo, ya que dicha sección tampoco se ha instalado ni se ha designado a sus integrantes. En el supuesto de que la sección instructora tome el caso, se debe erradicar el asunto. Citar a las partes para presentar pruebas a favor y en contra, desahogarlas, recibir los alegatos y emitir un dictamen del cual determinará si hay suficientes elementos para que la Cámara de Diputados erija en órgano de acusación. A diferencia de los casos de desafuero, en el que la Cámara Baja se erige como jurado de procedencia, en los de juicio político se debe erigir en órgano de acusación, toda vez que el proceso de desafuero es unicameral y el de juicio político es bicameral.